Este segmento del bloque que hemos llamado Tendencia y Perspectiva en un bloque inicial, este bloque híbrido con la presencia de Rafael Ferromeque, especialista senior del Banco de Desarrollo de América Latina en logística, transporte e integración y nuestro estimadísimo Ricardo Sánchez, doctor en Economía y con una larguísima trayectoria en la Comisión Económica para América Latina. ¿Me escuchás, Ricardo? ¿Nos ves bien? Acá la gente te ve, hay varias pantallas, varias salas. Rafael, bienvenido a ambos dos. Vamos a, inicialmente, a tratar el tema de tendencias, pero con presentaciones de ambos. Vamos a empezar contigo, Ricardo, en términos de qué perspectivas ves y fundamentalmente centrados en la problemática que nos abordó y fundamentalmente en nuestra convocatoria que es el desafío de la hidrovía visto en perspectiva con respecto a la problemática integral de la cuenca del Plata y puesto el foco en el río de la Plata. Bienvenido, Ricardo. Más luego le vamos a dar el pase a Rafael en este formato híbrido de esta primera parte de los paneles de Tendencia y Perspectiva que más luego nos trataremos las cuestiones más de geopolítica y comercio exterior con otros especialistas invitados. Bueno, buenos días, buenos días, Juan Carlos, Rafael, un abrazo. Y, por supuesto, buenos días a todos los que están presentes, sea en forma presencial o virtual. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Confírmame que se me esté escuchando bien. Totalmente, Ricardo. Muy bien. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, entonces, sí, vamos a abordar el tema indicado. Juan Carlos, si me ayudas con la presentación, me parecía que darle un vistazo rápido, como a 30.000 metros de altura, de la evolución de la economía argentina de los últimos años, de su comercio internacional, la importancia que tienen las vías navegables, por supuesto, nos da un contexto para el tema que estamos analizando al día de hoy. En la siguiente lámina vamos a destacar una cuestión que siempre tengo como marco de referencia, que es el contexto de shocks que han enmarcado la vida del mundo en estos últimos años. Por supuesto, el COVID-19, los conflictos armados que son de impacto global, todos los efectos recurrentes del cambio climático, de fenómenos naturales extremos, pero también las tendencias que marcan el camino desde ahora hacia el futuro de la actividad marítima, de la actividad fluvial, de toda la actividad ligada a la logística por agua y su correlato, por supuesto, al interior de nuestras economías, como son la transición hacia el verde, digamos, esta declarada necesidad que tiene el mundo de avanzar hacia prestaciones que sean realmente sostenibles desde el punto de vista ambiental, acompañando la sostenibilidad económica, financiera, por supuesto, y social. Y frente a una recomposición industrial de la actividad naviera, de la provisión de energía, de los vaivenes financieros que están asociados a lo que mencionábamos antes, una alta volatilidad en la demanda, que lo vamos a ver muy claro en el negocio del comercio internacional que se transporta por contenedores, aunque no tanto en los otros rubros de la actividad marítima internacional. Por supuesto, la revolución permanente que significa el cambio tecnológico en todas las actividades y muy claramente también en la actividad del transporte por agua, de la navegación, de la tecnología, de los motores, de la tecnología, de todas las tecnologías, digamos, aplicadas a la navegación y la digitalización creciente que esto significa, pero también todo esto enmarcado en acontecimientos que no son estrictamente propios del sector marítimo, pero que sí tienen alta relevancia, por ser muy claros en el ejemplo de las guerras comerciales que vemos en el mundo actualmente, esta recomposición de las posiciones internacionales, de las potencias más grandes y de las que aspiran a ser potencias más grandes, el ejemplo del Brexit ha sido un acontecimiento externo de alta relevancia que ha impactado de manera notoria, las políticas monetarias y fiscales que hoy, aún después de cuatro años de haberse iniciado la pandemia COVID-19, siguen todavía sin encontrar un camino de relax, digamos, de tranquilidad, se sigue discutiendo sobre el problema de las tasas de interés en el mundo y lo que esto significa en términos de la actividad económica y las perspectivas. Bueno, y como esto, quiero decir, estamos hablando siempre en un contexto muy cambiante, muy afectado por shocks externos, por las tendencias propias de nuestra actividad y por acontecimientos que, más allá de los que ocurren al interior de un país, ocurren en otros países, pero tienen impacto en el desarrollo de las economías, en el desarrollo de las sociedades a lo largo de todo el mundo. Vamos a ver ahora entonces en la siguiente lámina cómo ha estado evolucionando la economía argentina y aquí es muy obvio ya a simple vista de la lámina lo que tenemos delante nuestro es los últimos 10 años de Producto Interno Bruto de la economía argentina, el Producto Interno Bruto de la economía argentina como ustedes pueden ver ahí, tomándolo a precios constantes por supuesto como debe ser, vemos una economía que podemos decir está prácticamente estancada, una economía que apenas si tiene un muy pequeño margen por encima de lo que era la misma economía 10 años atrás fíjense ustedes dónde estaba el Producto Interno Bruto en dólares de Argentina en el año 2014 y en precios constantes a dónde se quedó en el 2023 como les digo apenitas por encima esto alcanza como para tener una idea de que estamos frente a un caso de una economía que la mirada una mirada digamos objetiva y no necesariamente no obligadamente optimista o pesimista nos muestra claramente que estamos en un en un claro proceso de estancamiento del desarrollo económico vamos a ver ahora en la siguiente lámina qué es lo que ha pasado al mismo tiempo con el comercio internacional de Argentina tomando digamos los datos que disponíamos para hacer esta gráfica hasta el 2022 todavía no estaban no están todavía los datos terminados del 2023 lo que podemos ver es la evolución de el comercio internacional de Argentina cuando hablamos de esto hablamos de la suma del valor de las exportaciones y del valor de las importaciones vemos ahí en las columnas celestes un proceso muy parecido al que señalábamos antes respecto del producto interno bruto prácticamente estancado muy afectado por las subidas y bajadas relacionadas a veces con los shocks externos como el COVID-19 como las sequías como bueno todos estos fenómenos climáticos extremos que se han vivido pero al mismo tiempo por el propio proceso de estancamiento de la economía argentina que ha llevado a que el comercio internacional esté prácticamente en la misma situación que el PIB prácticamente estancado y en este caso lo podemos ver en comparación con los países vecinos con los países que conforman el Mercosur donde si bien general digamos tanto Uruguay como Paraguay tienen una performance comparativa un poquito mejor que la argentina realmente tampoco es que han tenido como muestran los números o como están puestos en las columnas pero si vemos un despegue muy importante de la economía brasileña esos altibajos también nos hablan del impacto de los shocks externos del tipo que sean porque también se ven altibajos en las columnas blancas que representan a Brasil pero claramente con un despegue muy superior al que ocurre en Argentina y al que ocurre en el resto de los países del Mercosur y de alguna forma siguiendo lo que es la tendencia del mundo que es la línea naranja y vemos que hay sí una correlación importante digamos que la economía brasileña medida en términos de comercio internacional mantiene sostiene el ritmo que tiene la evolución del comercio internacional global no así lo que ocurre en el caso de Argentina en la siguiente lámina vamos a ver estos 10 años comparados ahora en un índice prácticamente esto nos muestra la misma información Argentina Brasil Paraguay y Uruguay tiene la ventaja de poderlo comparar mucho más claramente ahí volvemos a ver el estancamiento volvemos a ver un notorio crecimiento de la economía digamos en este caso con mejor claridad digamos de las economías de comercio internacional de Uruguay de Paraguay de Brasil insisto el mejor caso y que Argentina no ha podido no ha podido aprovechar digamos circunstancias similares por errores propios del desarrollo económico de estos últimos 10 años que son los que están representados en la lámina y también bueno afectados por los por los shocks externos pero que quiero decir estamos comprobando el diagnóstico de una economía estancada en lo general en la evolución del producto interno bruto y en particular en la evolución del comercio internacional en la siguiente lámina entonces podemos ver ahora sí lo que corresponde a la vía navegable por supuesto un dato que todos conocen que no hace falta que me detengan esto digamos que de aquel cambio del 98 donde se profundizó digamos el canal principal a 32 pies posteriormente en 2005 a 34 pies pero bueno ahí seguimos no ha habido ningún cambio hasta ahora y a pesar de eso vamos a ver en la siguiente lámina que esto que a mi juicio es una muy clara demostración del potencial que tiene que tiene la hidrovía y de los beneficios que la hidrovía trae al desarrollo de la economía argentina bien si ustedes aquí sí tomamos ya todo el proceso largo digamos de 30 años desde el periodo desde el 95 digamos hasta los datos del año pasado del 2023 ahí lo que podemos ver es por un lado en la línea más baja digamos la evolución del producto interno bruto a precios constantes en dólares vemos otra vez ese proceso fíjense ustedes si uno se va del producto interno bruto si se va para atrás hasta el año 2011 que fue el mejor año digamos posterior a la crisis del 2009 prácticamente tiene el mismo nivel de producto interno bruto en dólares constantes que el que tiene al cierre del 2023 ahí está claro el estancamiento está claro digamos los vaivenes la caída del COVID pero acá claramente vemos la economía total de la economía argentina estancada sin crecer lo que vemos en amarillo es la evolución de la superficie sembrada con los cuatro principales productos que la componen ahí sí vemos fíjense ustedes de un valor 100 al inicio del periodo una duplicación de la superficie sembrada esta superficie sembrada claramente crece a un ritmo sostenido y mayor claramente que lo que crece la actividad económica del país y cuando vemos las barras de color gris vemos la evolución de la producción del sector primario agrícola ¿qué nos dice esto? frente a una economía que pasó de 100 a 160 es decir que creció un 60% en 30 años ¿sí? vemos una superficie sembrada que se duplicó y vemos una producción que se triplicó todos sabemos que esto no es solamente por la por la hidrovía pero también sabemos que sin la hidrovía esto no podría haber ocurrido ¿sí? entonces esto que me habrán escuchado hablar muchas veces de estos datos y que los voy actualizando todo el tiempo lo único que hacen es recordarnos que seguimos pendientes que seguimos fracasando a la hora de ir a trabajar para sostener este proceso que es un proceso que genera empleo que genera divisas que genera actividad genuina y que genera inserción internacional para el país solamente tomando en cuenta y quiero ser muy enfático en esto solamente si tomamos en cuenta un indicador que es el que se relaciona con la producción agrícola básica creo que con esto pasemos a la siguiente lámina pero creo que con esto se va poniendo muy en claro cuando comparamos el cuadro en la gráfica anterior con esta de ahora que es la actividad portuaria de contenedores donde vemos el proceso inverso ¿verdad? piensen ustedes en el año 2023 pero el 2023 en particular pero el 2022 el 2021 el 2020 prácticamente estancado o cayendo o reduciéndose esto nos marca digamos el deterioro de la economía argentina en aquellos sectores que tienen que ver con el transporte por contenedores y en comparación con la gráfica anterior nos muestra una realidad muy divergente ambas cosas requieren una mayor aceleración en el proceso de toma de decisiones en lo que hace al mejoramiento de las vías navegables de los puertos por supuesto de todos los puertos del país pero acá estamos hablando de los de los fluviales y de todo el proceso logístico interno que hace a la economía argentina creo que con esto ya última última lámina y seguimos adelante con los datos duros construimos yo siempre recuerdo hoy no lo pude expresar en el inicio pero con la compilación de 10 años de trabajos que se presentan acá y para los que están sacando fotos todas las todas las presentaciones quedan colgadas en la web no es necesario era necesario remarcar Ricardo y también lo vamos convocando a Rafael que ahí por el 2018 presentamos un trabajo junto desde el programa de infraestructura de la universidad que compiló todas las presentaciones de Ricardo Sánchez y del capitán Borrelli en un trabajo que es el libro insignia que se usa muchos de los que están hoy acá presentes que han cursado diplomaturas en gestión de puertos y vía navegable que es justamente el impacto económico del desarrollo de la hidrovía del transporte hidroviario en la vía navegable troncal argentina que forma parte ineludible de toda la información crítica que se desarrolla y que muy claramente hoy Ricardo en el inicio en la apertura se habló del amesetamiento de la figura que hemos utilizado en otro ámbito que hemos dejado la vía navegable como en un garage que no es como si fuera un auto que lo dejás en un garage durante año y que no le planteás las mejoras sustanciales en la necesidad de estructurales que tiene y bueno y en parte se ven en los gráficos que vos nos has presentado no te vayas porque vamos a hacer algún comentario sobre el final bienvenido Rafael Rafael vuelvo a presentarlo es especialista senior en logística en integración del Banco de Desarrollo de América Latina es un invitado permanente y aparte bueno con Rafael estamos orientando el desarrollo y la concreción del primer foro fluvial sudamericano que ha tenido un antecedente el año pasado en el anterior encuentro de transporte fluvial con un laboratorio donde participaron representantes de todos los países signatarios del Mercosur y los integrantes de la cuenca del Plata hoy me marcaron recién agradecemos la presencia tanto presencial como virtualmente de amigos de Paraguay de Bolivia de Uruguay que nos acompañan nuevamente en este encuentro y bueno ahí a mediados de agosto el 12 13 14 de agosto seguramente en Montevideo en el Banco de Desarrollo de América Latina en la sede desarrollaremos ese primer foro fluvial con un documento a eliminar que nos desarrollará el especialista Ricardo Sánchez bienvenido Rafael y gracias por acompañarnos en este decimo octavo encuentro argentino de transporte fluvial gracias Juan Carlos gracias Ricardo un saludo un abrazo a la distancia para ambos me hubiera gustado estar ahí presente para poder compartir con todo el auditorio pero desde aquí saludo a tu audiencia presencial y también la que nos sigue virtualmente a mí me gustó mucho el título de este encuentro que es Hidrovía el desafío y de alguna manera tú ya lo has dicho tiene que salir del garaje creo que el gran desafío es cómo hacemos que la hidrovía salga de ese garaje y se ponga en escena y sea digamos mayor protagonista en la escena política económica y social no solo de Argentina sino también de los demás países signatarios del acuerdo yo creo que en realidad hay varios desafíos Ricardo ha hecho una revisión bastante extensa de las tendencias mundiales yo coincido con la mayoría de ellas y creo que si tratamos de sintetizar lo que todo este mundo de tendencias nos dice es que la hidrovía tiene desafíos y oportunidades y las oportunidades creo que las podemos sintetizar en cinco yo las sintetizaría de la siguiente manera la hidrovía tiene el gran desafío y oportunidad de ser una hidrovía inteligente en segundo lugar verde en tercer lugar coordinada en cuarto lugar medible y en quinto lugar diría yo segura y me voy a explicar cuando hablamos de hidrovía inteligente me refiero a lo siguiente si bien la digitalización avanza la tecnologización que está implementándose en la hidrovía es de punta es decir las balizas todos los elementos digamos de ayudas a la navegación las propias cartas la propia forma como se navega hoy día la hidrovía está altamente digitalizada y sensorizada también aunque creo que hay que reforzar la sensorización todo esto tiene que dar un salto cualitativo a la luz de los nuevos beneficios que nos puede ofrecer la inteligencia artificial la inteligencia artificial en los próximos años va a crecer en cuanto a uso en un 40% hasta el 2030 pero el dato que extraje de una investigación muy amplia de la consultora global McKinsey es que el uso buen uso de la inteligencia artificial nos puede puede convertirla en una fuerza conductora del desarrollo económico y social aportando a unas mejoras de productividad en las empresas y en las entidades que incluso del sector público del 3,5% anual esto en 5 años es 20% de mejora de productividad es un enorme salto y creo que en la hidrovía el uso de inteligencia artificial no solo generativa sino también predictiva para anticipar problemáticas es algo que hay que empezar a trabajar desde ahora claro eso no se va a poder hacer si es que no hay una hidrovía coordinada ahora me referiré a lo que es la gobernanza y los desafíos que impone tener un espacio de gobernanza bastante sólido para la hidrovía el otro tema es que en el contexto de hidrovía inteligente están los temas de interoperabilidad ya en el mundo hoy en cuanto a interoperabilidad de procesos de compartir de compartición de información de mejor sincronización incluso de operaciones modos de transporte etcétera se muestra que la interoperabilidad en sistemas de transporte y la hidrovía es un eje estructurante de la logística regional muy importante podríamos apostar a tener mejoras en cuanto por ejemplo a costos reducción de un 20-25% de los costos logísticos un 65% reducción de emisiones un 40% reducción de tiempos estos temas creo yo merecen cuando digo inteligente también unidad inteligente y multiconectada merecen un espacio de investigación y desarrollo que se abra tal vez en la academia o tal vez dentro del modelo de gobernanza de la futura hidrovía no el modelo de gobernanza actual de la hidrovía entonces hay varios temas relacionados a lo que atañe ser una hidrovía inteligente en segundo lugar una hidrovía verde quiero empezar ahí citando un evento que no es menor y esto quisiera que la audiencia por favor lo tome muy en cuenta en 2021 se reunieron 120 países en glasgow para la cop 26 en ese encuentro de la cop 26 se adoptó mediante la declaración de clave bank se adoptó el acuerdo de como mínimo al 2050 tener funcionando y operativos seis grandes corredores verdes mundiales yo creo que la hidrovía podría subirse a esta iniciativa si bien esos corredores se visualizan como un corredor entre Australia Japón Europa Asia Estados Unidos Asia no hay ningún corredor posicionado que incluya por ejemplo la parte fluvio marítima todos estos son grandes corredores marítimos pero mucho de lo que se vaya haciendo ahí de los acuerdos que se adopten debería guiar la agenda verde de la hidrovía porque Ricardo bien hablaba de los temas de transición energética esto es inevitable hay que transitar hacia el uso de energías renovables hacia la electromovilidad no solamente hablamos de aplicar la electromovilidad en los vehículos de la hidrovía en los puertos en los corredores que alimentan la hidrovía también la demanda por energía eléctrica aplicada a la electromovilidad al 2030 tiene un pronóstico de crecimiento del 40% y dentro de esa demanda el 50% va de alguna manera a ser suministrado por energías renovables entonces ahí hay todo un tema de desafío de medio largo plazo puede ser aunque yo diría de cortísimo plazo en realidad porque hay que empezar a debatir esto a ver qué se puede hacer y cómo desarrollar la agenda verde para la hidrovía de hecho la hidrovía ya es digamos un eje descontaminante la hidrovía ahorra emisiones al año de 100.000 millones de toneladas de CO2 equivalente entonces pero tiene un altísimo potencial de incrementar eso ahora si hoy en la hidrovía se mueven 22 millones de toneladas o 20 millones más o menos y se va a duplicar en los próximos años el aporte que la combinación por ejemplo ferroviaria hidroviaria le puede hacer especialmente argentina es muy importante para descarbonizar el sistema de transporte argentino incrementar la participación del transporte fluviomarítimo para argentina sobre estos temas también cuando hablamos de agenda verde entra el aspecto del cambio climático la adaptación de las infraestructuras al cambio climático en otras ocasiones yo he hecho presentaciones sobre eso el ratio beneficio costo de invertir en adaptación de las infraestructuras al cambio climático es de 4 es impresionante por cada dólar el beneficio son 4 4 dólares pero ahí hay un tema de hidrovía inteligente hidrovía verde que se puede convertir en un corredor verde seguir mucho la pauta que se vaya desarrollando en esta gran iniciativa mundial de los 6 corredores marítimos verdes al 2050 la hidrovía tendría que estar en esa agenda solo Chile y Costa Rica fueron los dos países latinoamericanos que firmaron ese acuerdo esa declaración creo que los 5 países que se benefician de la hidrovía deberían embarcarse también en esta iniciativa en tercer lugar a breve la hidrovía coordinada el reto de la gobernanza de la hidrovía ese desafío a futuro es muy importante se han hecho diversos intentos en fin tal vez hoy se presten las condiciones para poder impulsar finalmente un modelo de gobernanza público-privado yo no veo o veo que las experiencias más exitosas de lo que es la gobernanza y la gestión de problemas comunes y compartidos es cuando hay una participación pública pero también privada y la academia obviamente en su rol consultivo apoyando todo esto tenemos casos muy exitosos en la región de las comunidades portuarias por ejemplo comunidades portuarias en puertos de Chile en Colombia en Perú en Panamá han ido digamos decidiendo mejor sobre su su futuro y adoptando acuerdos para obtener mejoras operativas eficiencia en las operaciones de estos puertos creo que la experiencia conecta logística en Chile en Inaloge en Uruguay pueden ser algunas referencias pero sí que la gestión coordinada nos debe llevar a formar una comunidad hidroviaria para la hidrovía Paraguay Paraná activa proactiva proyectiva y en ese contexto es que CAF Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe quiere impulsar esta iniciativa de los foros de integración fluvial sudamericanos que Juan Carlos mencionaba nos gustaría recibirlos en agosto aquí en nuestra sede en Montevideo para poder escuchar la voz de las distintas hidrovías de nuestro espacio sudamericano no solo la hidrovía Paraguay Paraná sino la hidrovía del Magdalena la hidrovía amazónica en Brasil tantas otras Tieté Paraná Tocantins Laguna Merín Laguados Patos la hidrovía del río Uruguay en fin creo que hay un gran espacio de colaboración ya digamos saliendo de la gestión coordinada solo del sistema troncal argentino hacia lo que debe ser una comunidad hidroviaria regional en cuarto lugar hablaba de una hidrovía medible ya voy terminando también por cuestiones de tiempo esto de medible puede ser también decir que la hidrovía debe ser más visible al salir del garage necesitamos más aportes sobre indicadores de desempeño de aportes Ricardo nos mostraba cómo la la hidrovía de alguna manera contribuye mucho a expandir digamos la la producción pero los indicadores de la hidrovía en términos de productividad más allá de la estadística más allá de la estadística los indicadores de productividad el set de indicadores para el sistema de monitoreo de la hidrovía no solamente en la parte económica o productiva o operativa sino también la parte climática la vulnerabilidad los riesgos todo este sistema de monitoreo y seguimiento que haga visible y medible lo que está pasando en la hidrovía es algo que se debe asociar a la gestión coordinada y a la gobernanza digo todo esto porque en el mundo estamos viendo que la gobernanza es clave para el éxito y esa gobernanza compartida es fundamental para el éxito en la gestión de sistemas de transporte corredores logísticos eficientes etcétera por último la hidrovía segura hay un panel dirigido a hablar sobre temas de narcotráfico pero bueno yo no soy especialista en esa materia pero si vemos como tendencia la organización de estados americanos tiene todo un programa de mejora de la seguridad en pasos fronterizos en corredores de transporte cada vez y sobre todo en nuestra región el tema de seguridad va a seguir apareciendo sobre la mesa y habría que tratarlo entonces terminando queridos amigos y audiencia tanto presencial como virtual hidrovía inteligente verde coordinada medible y segura estamos preparados para esos desafíos yo creo que sí y este encuentro que se realiza cada año me da a mí bastante optimismo porque a partir de ahí podríamos empezar a investigar a desarrollar propuestas concretas y esperamos que en el foro de integración fluvial sudamericano el mes de agosto podamos discutirlas en mayor detalle con el apoyo de todos los especialistas connotados especialistas que que hablan y participan en este encuentro fluvial adelante Juan Carlos vuelvo contigo muchísimas muchísimas gracias Rafael muchísimas gracias Ricardo hemos tenido me parece una clarísima agenda de lo que son las tendencias y las perspectivas del transporte nosotros en esta parte del mundo le decimos fluvio marítimo porque hemos logrado desarrollar cuando decimos esta parte del mundo el Frente Fluvial del Gran Rosario que buques de gran porte ingresen a nuestro sistema pero sabemos que tenemos el compromiso la obligación histórica de desarrollar todo un sistema en términos de nuestras vías fluviales de toda la escala sudamericana como bien dijiste vos Rafael cada una de nuestras cuencas tienen que ser los grandes vertebradores de integración y los grandes ámbitos para el desarrollo del comercio el traslado de personas y fundamentalmente el mundo de la bioeconomía que es realmente donde Sudamérica se va a tornar estratégico les dejamos un saludo final una reflexión final tenemos un auditor importante presencial más aún en cantidad virtualmente y bueno los convocamos y nos autoconvocamos ahí en agosto en Montevideo en CAF en el primer foro fluvial sudamericano Ricardo tu reflexión y tu saludo final sí ahora sí gracias me parece muy relevante la la iniciativa de del foro sudamericano todos sabemos Sudamérica es una tierra muy bien dotada de esta maravillas naturales que son los ríos que son navegables que los podemos ayudar que podemos cuidarlos que es extremadamente importante y de alguna forma cumplir estos cinco mandatos que Rafael de los que hablaba Rafael con los que coincido plenamente pensando que todo eso es la plataforma para el desarrollo tenemos que cuidar a los ríos tenemos que hacerlos seguros tenemos que protegerlos dotarlos de tecnología etcétera para que para que sea sostenible esa explotación pero principalmente para que promuevan el desarrollo el desarrollo de nuestras economías el desarrollo de nuestra gente pero también y en esto quiero rescatar el espíritu original de la hidrovía en este caso que estamos hablando Paraguay Paraná que es el enfoque el esfuerzo el beneficio extra y fundamental de la integración entre nuestros países y entonces tenemos acá un claro ejemplo siempre hablamos de cuánto cuesta en dinero poner a funcionar mil dos mil tres mil kilómetros de hidrovía versus lo que cuesta hacer mil dos mil tres mil kilómetros de carreteras ¿sí? y claramente cumplimos con todos esos pero además tenemos que fomentar la integración de nuestros países la verdadera integración la que funciona todos los días y para eso están estas estas maravillas naturales esperemos que los responsables de tomar las decisiones de una buena vez lo hagan que procedan a hacer la ampliación de las vías navegables que procedan a hacer las mejoras tecnológicas que procedan a hacer una profundización y ensanchamiento responsables sostenibles ¿sí? pero imprescindibles venimos hablando de esto hace por lo menos diez años cuando se aproximaba al final de la concesión y seguimos hablando y todavía no pasa y tenemos la misma hidrovía del 2005 así que esperemos que esta vez las cosas funcionen no solamente para la hidrovía Paraguay Paraná de La Plata sino también para todo el resto de las hidrovías y ríos navegables en América del Sur gracias muchas gracias Ricardo Rafael tu reflexión final bueno coincido con Ricardo el foro fluvial el foro de integración fluvial sudamericano puede ser un gran espacio para discutir debatir todas estas ideas y sobre todo construir de manera conjunta una agenda integral para el desarrollo de las hidrovías en América del Sur CAF ya hizo una propuesta en el 2016 creamos el programa de desarrollo hidroviario sudamericano luego de discutir con más de 900 actores en la región en diversos talleres y mesas de trabajo estructuramos lo que eran las líneas programáticas de ese programa pero ahora creo que en este foro de integración fluvial sudamericano podríamos proponer una nueva mirada de los grandes vectores de impacto y desarrollo que las hidrovías o la navegación fluvial podría generar en la región yo quisiera terminar también volviendo a reiterar que hay una enorme oportunidad en desarrollar una agenda verde para la hidrovía porque cuando mencioné la declaración de Clyde Bank del 2021 en esos mismos acuerdos o grupo de acuerdos se considera también disponibilizar financiamiento para iniciativas de corredores verdes entonces creo que en el desafío de hacer una hidrovía verde sumándole lo inteligente lo medible coordinado lo seguro podríamos bajo el paraguas de una agenda de desarrollo integral de la hidrovía o hidroviario para América del Sur pero poniendo como piloto a la hidrovía Paraguay-Paraná podríamos apalancar varios recursos de distinta naturaleza para financiar iniciativas sea de de preinversión de análisis de estudio y como no de inversión también así que digamos las oportunidades están sé que el contexto político no ha sido favorable pero me parece que ante la presión internacional de estas iniciativas de mayor orden en la región en algún momento vamos a terminar viéndonos presionados por contribuir más a la transición energética y en ese caso la hidrovía y su y digamos su principal socio modal que es el ferrocarril van a estar puestos en escena hay que empezar a discutir planificar con mayor detalle eso aunque ya se ha estudiado bastante pero creo que merece la pena revisitar muchas gracias más bien por la invitación Juan Carlos muchas gracias Ricardo Sánchez ah perdón perdón te interrumpí pensé que era el desafío que nos ponías Rafael gracias nos despedimos con un fuerte aplauso tanto a Ricardo Sánchez y a Rafael Farromeque vamos a pasar a la segunda parte de este panel que hay silla es presencial y nos vemos en Montevideo muchas gracias gracias